Y es que es otra historia De la de mi copa Andrés, claro Se publicó la noticia, se esperaba la carrera Barrón traía el caballo, Andrés venía con la yegua Si el tapete era famoso, la rubí es muy ligera O en un carril clandestino, donde vivieron la tierra Había bastante dinero, pero metieron a las vueltas Por un error de la gente, casi pasó una tragedia Era imparida la pista, donde corría la fin Y por instinto la hierba, no sabía por dónde ir La meta no la veía, ni cuantres yo la perdí Pero si son jugadores, ¿por qué no se hacen a un lado? Los caballos van calientes, por favor, tengan cuidado La vida no tiene precio, cuando hay dinero apostado La vida no tiene precio, cuando hay dinero apostado Gracias. 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 Gracias.